Un viaje a la montaña, un viaje a la Patagonia, para encontrarme con la naturaleza, para reunirme con amigos, con colegas que son amigos, un viaje que ya estoy disfrutando. Y en este viaje no estoy solo, traigo un compañero ideal para cada experiencia. ¿Por qué el vino? Porque este vino es muy especial y este encuentro es muy especial. El vinazo, el vinazo. Es una séptima gran reserva. Es el único blend de la bodega, donde cada ingrediente son todos momentos y pedacitos de algo realmente único. Y ese respeto y esa pasión por lo que nos da la tierra, todo eso metido dentro de una botella, era el ideal para compartirlo en un momento único como el que estamos compartiendo hoy. Difícil de repetir, como el vino. Así que bueno, brindemos.